Yo nací en Montería, siempre he vivido en Montería. A la gente de mi región le caracteriza la generosidad. Son unas personas supremamente generosas, amables, espontáneas, alegres, divertidas, no le ven problema a nada. Personalmente a mí lo que me gusta muchísimo de mi familia es que yo soy amiga de mis hijos y amiga de mi esposo. Me casé muy, muy joven y hoy en día ya mis hijos son profesionales y son mis amigos. Y no se vulnera por lo menos el respeto y el reconocimiento de que soy su madre, pero hay mucho sentido del humor, juegan mucho conmigo, nos divertimos. El trabajo con el equipo de la Regional Córdoba es un trabajo donde todos nos respetamos, respetamos nuestros pensamientos, la diferencia en esos pensamientos, pero hacemos un acoplamiento en aras de realizar la tarea institucional. Todos somos enamorados del servicio social, de los objetivos de prosperidad social. Somos un equipo muy alegre, un equipo muy dinámico, un muy buen clima organizacional y me siento muy bien y muy orgullosa de ese equipo de trabajo que está realizando una tarea verdaderamente humana. Trabajar en todo lo que ya está plasmado para el 2020, adelantar todos los compromisos que quedaron de ese piloto unidos con las familias que fueron seleccionadas para ello. Tratar de sacar adelante todo el proceso de los MSH que están en el Departamento de Córdoba, el tema de la participación social desde las obras de infraestructura, eso es un tema que me apasiona y hacemos la tarea con mucho amor. Mi departamento es un departamento privilegiado, es un departamento que tiene mar, es un departamento donde encontramos por lo menos el municipio de Los Córdobas, Puerto Escondido, Sanantero, que tienen unas playas hermosísimas, encontramos el Alto Sinú que tiene el Parco Natural para Millos, encontramos todas las sabanas que es una región completamente ganadera, es una región completamente agrícola, es hermosísimo y da mucha tranquilidad y mucho respiro caminar, un cultivo de algodón, es un departamento que inspira y que da mucha tranquilidad.